Mi rastro de carry. ¿Qué es eso? Feliz cumpleaños, Sam. Dicen que el tiempo lo cura todo. Es mentira. Cada día sin ti es peor que el anterior. Si pierdo a Harry, no... No sé lo que voy a hacer. Norman, lo está pasando fatal. He de encontrar a Harry y salvarlo. Debería llamar a MJ y contárselo. Quizá ella sepa qué hacer. Oh, Dios. Estoy encantado. ¿En serio? Ha estado en el clavo. Ya era hora. Todo el mundo está hablando de tu artículo. Es digno de una editora. ¿Editora? Enhorabuena. Tu primera tarea será escribir otro artículo bien jugoso para mañana, lleno de drama y polémica. Otro igual que este. Igual que... ¡A escribir! M.J. M.J. Hola. No me han despedido del bugle. La verdad, creo que me han extendido. Eso es lo que querías, ¿no? No sé. Eso creía. Entonces... Bien. Oye, escucha. Ha pasado algo chungo con Harry. ¿Qué ha pasado? Bueno... Llama a la puerta, un segundo. Es difícil de explicar. Tú prométeme que no te acercarás a él. M.J. Jorge, ¿qué me dices? Venga, M.J. ¡Cógelo! Hola, soy M.J. Puedes dejarme un mensaje, pero... Si es importante, ya sabes, mándame un mensaje. ¡Que estés bien! Spiderman, ¿cómo te encuentras? ¿Ansioso? ¿Asustado? Me... Referí a síntomas físicos. ¿Dolor? ¿Fatiga? Sí. Espere, ¿síntomas? He repasado años de notas de investigación. El simbionte canaliza una... Conciencia colectiva. ¿Aquella mente colmena? Lo de aquella, quizás sea optimista. Podría seguir dentro de ti. ¿Qué? No hay de qué preocuparse, pero deberías venir al laboratorio para hacerte unas pruebas. Espere, Doc. Tengo otros problemas. Le dejo. ¡Aguanta, MJ! ¡Debía haber estado en casa! ¡MJ! ¿Dónde? Harry. Pete. Te noto tenso. ¿Café? Tenemos que hablar. Debes estar cansado de hacer del mundo un lugar mejor todos los días. Puedo ayudarte. Solo tienes que dejarme. Este no eres tú. Te equivocas. Este es mi auténtico yo. Por fin tengo el poder para cumplir nuestra visión. ¿Te has rendido conmigo? Harry. Tenemos que quitarte ese p... No, no, no. Ya me has visto. Pienso. No somos Harry. Nosotros. Nosotros. Somos. Pieno. No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! MJ... Lo siento. MJ, dime algo. Me he cansado de hablar. De buscar aprobación. De ti y de cualquiera. ¿Aprobación? Si esto es por tu trabajo... Esto va sobre mí. ¡Sobre mí! No sobre mi trabajo, esta estúpida cabra. Por una vez, no va contigo. ¿Conmigo? MJ, ¿a qué te refieres? No te metas en esto. Por fin tengo el control. No quiero hacerle daño. No puedo dejar a MJ así. Venga, háblame. Tienes que nos traes con condescendencia. ¡No! 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 ¡Aquí estás ahí dentro! ¡No puedes detenernos! ¡Haz que caer! ¡Haz que caer! ¡Haz que caer! ¡Haz que caer! ¡UNG, SP! ¡Vos te pares! ¡Vos te pares! No sobre mi trabajo, esta estúpida cara. Por una vez, no va contigo. ¿Conmigo? ¡Se me cuota! ¿A qué te refieres? No te metas en esto. Por fin tengo el control. No quiero hacerle daño. ¡Mira lo que estás haciendo! ¡No tienes ningún control! ¡Tengo todo el control! ¡Vit! ¿Qué me está pasando? ¡No! 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 ¡No escuchen las voces! ¡Se están mintiendo! ¡Yo también las oía! ¡Sí, cómo te sientes! Siempre tienes que ir sobre ti. No puedes mantener un trabajo. No puedes pagar la hipoteca. ¡Tengo un trabajo con Harry! ¡Estaremos bien! ¿Y por cuánto tiempo? Solo hay un trabajo que te aporte. ¡Spiderman! ¡Eso no es justo! ¡La gente me necesita y lo sabe! ¿Qué sería de la ciudad sin Spiderman? ¡Mira cómo lo va contigo! ¡Aún puedo solucionarlo! ¡Siempre lo hago! ¡Lo hacemos! Siempre voy al segundo lugar. Vivo a tu sombra, donde tus sueños se convierten en polvo. ¡Esa es la verdad! ¿Qué estás diciendo? ¡Lo que haces es importante! ¡Marca la diferencia! ¿Recuerdas tu libro? ¡Decías que querías ayudar a la gente! ¡No lo le dio! ¡Gracias! ¡No le importó! ¡O nadie! ¡No es cierto! ¡Si ayudó solo una persona ya valió la pena! ¡Yo lo leí! ¡Me ayudó! ¡No hago más que ayudarte! ¡M.J. ¡No te dupes constantemente en mi vida! ¡Buscando respuestas pistas! ¡Porque te han despedido! ¡No pagas una factura! ¡Escribo cosas que no creo! ¡Para un hombre te odio! ¡Para que te fudas! ¡Qué alto! ¡Cómo duele! ¡No era consciente! ¡No era consciente! ¡M.J. puede renunciar! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡No puedo confiar en ti! ¡Solo puedo confiar en ti! ¡Solo puedo confiar en nosotras! ¡Ross! ¡Lo siento, M.J. ¡Te equivoqué! ¡No tienes que confiar en mí! ¡Pero confía en sí misma! ¡Deja que hagas lo que debo hacer! ¡Tienes razón! ¡He sido egoísta! ¡Estaba tan atrapado en mi propia vida que nunca pensé en la tuya! ¡Pero hagamos esto al estilo M.J. ¡Deja que te ayude en esta lucha! ¡No te necesitamos! ¡La ciudad te necesita y yo te necesito! ¡No me andas! ¡Mientas! ¡Ah! ¡Pib! ¡Yo también te necesito! ¡Solo tienes que ser el fuerte de los dos! ¿Qué pasa? ¿Ya no te sientes especial? ¡No! ¡Eres más fuerte que yo en tantos sentidos! ¡No has estado manteniendo nuestras vidas a flor de tú sola! ¡Lo siento, M.J.! ¡Te di impusentada! ¡M.J. ¡Dia no está! ¡No es cierto! ¡Siento haberte hecho tanto daño! ¡La casa y trabajo en nuestra vida juntos! ¡Te prometí que mejoraría, pero no lo hice! ¡Debería haber escuchado, haber estado ahí! ¡Somos un equipo tuyo! ¡Tu vida no debería ser peor para mejorar la mía! ¡Tus sueños son tan importantes como los míos! ¡Mientas! ¡No eres igual de importante! ¡Basta! ¡No dejes que te controles! ¡Para ya! ¡No! 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 ¡Judemos con esto, M.Jotas! ¡No puedes detenernos! ¡Voc ster medio! ¡Ja! 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 ¡Vamos! ¿Cómo sabes lo que queremos? Medite, Watson. ¿Quieres la verdad? Sí. Quiero la verdad. ¡Vete! ¡No! 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 Estoy... ¿Estás? Estoy... Eso creo. Sí... Estoy bien. Lo lograste. Espera. Aún no. ¡Guaston y mis buñueros de manzana! ¡Tengo hambre y no voy a... Yona, que te den, estoy harta. Escucha, Dimito. ¡Guaston! ¡Cómo molás! Creía que te había perdido. Creo que llevo un tiempo perdida. No es solo por el simbionte. Hace meses que... Intento ser lo que no soy. Pero has vuelto. Lo siento. Oye, eso no eras tú. Y tampoco yo era eso. Pidda. Cuando estaba ahí... Era como estar en una mente colmena. Te podía ver. Y a Harry... Creo que iba por una especie de... Roca. Oye, Miles, ahora está en el momento. Entonces vete. Te quiero, Pidda. Y yo a ti. ¿Has visto mi mensaje? El ayuntamiento está fatal, tío. Ahora voy para allá. Ya, lo siento. Las cosas se complicaron. Voy enseguida. ¿Crees que es Harry? Tiene que serlo. Acabo de verlo en Queens. Ha convertido a MJ en uno de esos simbiontes. ¿Piúr? ¿Qué? Está bien. Consiguió librarse. Por suerte, más rápido que yo. ¿Cómo os cree que llevé el traje demasiado tiempo? Y que aún tengo parte dentro de mí. No bromeabas cuando decías que la cosa era complicada. Cada cosa a su tiempo. Nos vemos, Miles. Efectivamente. Hasta luego. Esto me recuerda que le debo una llamada a alguien. ¿Peter? Hola, señora Morales. ¿Ha llegado a casa bien? Solo quería... Bueno, quería estar seguro. Estamos bien. Todo bien. Y también estamos bien, Peter. Pero la próxima vez, cógeme el teléfono. De verdad, me voy a portar muy bien. Más te vale. Ahora ve a ayudar a mi hijo. ¡Sigpiontes! No me puedo dejar que quieran a nadie. ¡No los queréis a ellos! ¡Me queréis a mí! ¿De dónde salen tantos simbioses? ¡Viene un grandullón! ¡Con amigos! ¡Viene un grandullón! 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 ¡Yo me encargo! ¡Aléjate! ¡Viene un grandullón! 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 ¡Ven un grandullón! ¡Viene un grandullón! Vale, actualizaciones. Acabo de encontrar un fascinante blog de investigación de una importante profesora del Morningside. Llama a las criaturas que vemos por las ciudades simbiontes, porque viven de manera simbiótica con su huésped. Esto da miedo, gente. Esto es real, pero sed valientes. En la descripción encontraréis el mapa de los refugios repartidos por la ciudad y los planes de evacuación para personas mayores y de alto riesgo. Los Spiderman están ahí fuera luchando por nosotros, pero tenemos que encontrarlos por el camino. Superfumos esto. ¡Vamos!